Con la participación de especialistas y directivos de entidades granmenses pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria, se realizó en Bayamo el segundo taller denominado Más Producción de la Industria Alimentaria con la Aplicación de la Ciencia. El evento persigue como objetivo socializar las experiencias de otros y tratar de lograr un estándar de comportamiento similar entre todas las entidades. En Miral en Granma tiene un enorme potencial científico-técnico, lo viste en la presentación. Muchos profesionales han graduado de la Ciencia Alimentaria, de la Ingeniería Química, de la Medicina Veterinaria, de la Informática, de la Ingeniería Mecánica, de los Biólogos que trabajan con las especies marinas. Y ese potencial tiene que tributar a enfrentar el gran problema que tiene el Miral hoy, que no es de tecnología, es de materia prima. O sea, es cómo diseñar sistemas de gestión mediante los cuales el Miral con las materias primas locales pueda sustituir importaciones, cómo puede encadenarse con otros actores económicos a partir de las medidas que trasladó el Comité Ejecutivo, las facultades que trasladó el Comité Ejecutivo a las empresas, de encadenarse con empresas extranjeras, de encadenarse con importaciones, de gestionar ventas por plataforma para capitalizar en moneda dura que le permite importar materia prima y equipamiento. Dividido en varias comisiones, el evento basa su objetivo en la búsqueda de soluciones a problemas existentes hoy en este sector, a partir del uso de la tecnología, la innovación, el sistema de gestión y el diseño de alimentos a partir de otras materias primas, además de lograr buenas prácticas en su manipulación. Con la exposición de más de 25 trabajos, se mostró el quehacer de técnicos y especialistas, con el fin de lograr encadenamientos productivos y sustituir importaciones. Este evento, al que asistieron además directivos del Minal y especialistas del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria, permitirá generalizar las propuestas de mayor impacto a otros territorios del país. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.